La zona que para los más pequeños se ha preparado, los niños más pequeños, según las edades, tienen dispuestos, como podéis ver aquí, secciones locales por años. Vamos a visitar, por ejemplo, los niños de 6 a 8 años. Esto es lo que han preparado. Mientras que sus padres se encuentran escuchando las conferencias, los niños estarán en salas como esta que podéis ver. Es una manera en la cual serán entretenidos, pero también tratarán a su nivel, según la edad, temas relacionados con la familia. Este será el aula dedicada a los niños de 6 a 8 años. La Hora Feliz, en Radio María, de 6 a 7 de la tarde, programa infantil, también para los más pequeños. Que Dios os bendiga.